En el marco de la celebración del Día del Músico, diversos mariachis de México y Estados Unidos festejarán a la patrona de los músicos en la Plaza Santa Cecilia de Tijuana, informó el presidente del clúster gastroturístico Martín Muñoz, quien comentó que esa plaza está dedicada a Santa Cecilia desde hace 37 años.